Entre el frente de todos y juntos, se las arreglaron para hundir nuestro país. Se tiran la pelota entre Alberto, Massa, Cristina, Macri, Bullrich y Larreta. Pero los resultados de sus gobiernos, amigos del FMI, están a la vista. La Argentina está en bancarrota. Milei aparece como un voto bronca, pero no te dejes engañar. Detrás de él se esconden los más grandes millonarios y estafadores. Es enemigo de los trabajadores, las mujeres y LGBT y del futuro que necesita la juventud. La izquierda puede ser una esperanza para millones. Ese es mi mensaje. Unamos a la izquierda en un apaso. Me propongo como precandidata presidencial para luchar por eso. Por el pase a planta permanente e inclusión en convenio a todos los trabajadores y trabajadoras. Por salario mínimo de 500.000 pesos indexado a la inflación y un plan masivo de obras públicas para terminar con la desocupación. Retenciones del 50% a las grandes exportadoras agrarias. Cárcel a los que la fugal. Fuera del FMI. Vamos por una salida anticapitalista.